Para los chicos de la escuela número 132, Sargento Cabral, Paragela Parra, Cinco Saltos, Río Negro, 2012. Pulgarcito En una familia de leñadores, Pulgarcito era el menor de siete hermanos y el más pequeño, tenía el tamaño de un dedo pulgar. Un día, él y sus hermanos fueron a recoger leña al bosque. Para no perderse, Pulgarcito esparció piedritas blancas para marcar el camino de regreso. Al otro día, volvieron al bosque. Esta vez, Pulgarcito marcó el camino con migas de pan, pero los pajaritos se las comieron y los muchachos no supieron cómo volver a su casa. Perdidos en el bosque, caminaron sin descanso hasta llegar a una gran casona. Allí, los recibió una señora que los escondió en el altillo, porque su esposo era un ogro que comía niños. Cuando el ogro apareció, no tardó mucho en descubrirlos, tenía un olfato muy fino. Por suerte, Pulgarcito y sus hermanos lograron escapar. El ogro los persiguió muchas leguas, sin poder alcanzarlos. Finalmente, se detuvo a descansar y se durmió. Entonces, Pulgarcito tuvo una idea. Aprovechando que el ogro dormía, le quitó las botas. Como las botas eran mágicas, se achicaron a la medida de los pies de Pulgarcito y a correr. Descansó el ogro, ya no pudo perseguirlos y los muchachos pudieron volver a su casa. Allí Pulgarcito fue reconocido como el más valiente de la familia. Descansó el ogro, ya no pudo perseguirlos y los más valientes de Pulgarcito y los más valientes de Pulgarcito y los más valientes de Pulgarcito y los más valientes de Pulgarcito. Pulgarcito y los más valientes de Pulgarcito.